En el marco de las celebraciones por el Día del Niño, la administración a cargo del alcalde, Edwin Bojorquez, realizó un evento en donde se festejó a los niños y niñas del municipio. Pero con la pronta llegada del Día de las Madres, ellas también pudieron disfrutar de este festival en donde hubo regalos, presentaciones y diversas actividades para los presentes. El Edil mencionó que fue una gran alegría ver las sonrisas de quienes estuvieron presentes en este primer magno evento, sin duda es la mejor gratificación que podemos tener en el municipio. Hoy es el primer día que estamos celebrando a los niños y estamos celebrando a las mamás y lo vamos a hacer del Día 1, que es el día de hoy, al Día 11 de este mes. Muchas personas en las redes sociales me han preguntado, ¿y cuándo nos toca? Vamos a llegar a todos los rencores de Caracelo. ¡Suscríbete al canal!